Soy el compositor oaxaqueño Francisco Santiago García y tengo el honor de presentar e interpretar el tradicional fandanguito que se toca en las bodas en Lejapa de Madero, Oaxaca, para el mundo entero. Música En el nombre de María y en Dios que es lo primero, a los pies de un caballero postrarme vengo este día. Puede que la ausencia mía en lo que mi voz ordena, hermosa flor de azucena que en este estado reposa y en esta casa dichosa la música está muy buena. Música Él para bien a los novios por su feliz casamiento, yo les doy en este día con regocijo y contento, sirvan a Dios y a María en tan alto sacramento que en este dichoso día recibieron en el templo. Música Dios los haga bien casados, hijos de su bendición, de laureles coronados gozarán de paz y unión. Doy de todo corazón para bienes al padrino, porque el cielo los previno y será una ayuda formal del sacramento divino y de la patria celestial. Música El padrino y la madrina, la novia y el desposado, el para bien les he dado dentro de una perla fina, el cielo los ilumina para amarse tiernamente. Hoy por la ocasión presente, aplauso ningún imploro, cuando os anuncia un tesoro, la voz del omnipotente. Música 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 Músicos y bailadores, los novios y los padrinos, bailaremos un jarabe tomándonos un buen vino, y así para continuar este humilde para bien, los novios y los padrinos que gocen de todo bien. Música Música Hoy se ha llegado el día, dejar el mundo para otros, y dentro de muy buena armonía, que gocen los dos esposos, la aurora del nuevo día, niña te vengo a besar, tu linda y hermosa frente y tus labios de coral, que goces de placentera felicidad conyugal. Música Música Quisiera ser poderoso, para darte con decoro, una gran corona de oro, a este joven venturoso, para que tenga más gozo, con esta joven su esposa, que su vida sea dichosa, sin congojas ni vaivén, vengo a dar el para bien, en esta ocasión dichosa. Música Música Que vuestro esposo en la sala, hoy se cobije contento, que el divino sacramento, han recibido de galas, pues esta es la niña de Arras, que en su compañía ha llegado, la iglesia les ha dotado, de esa dicha victoriosa, y en compañía de su esposa, para celebrar su estado. Música Música La suprema autoridad, disimule por quien es, el para bien, de esta vez, lleno de felicidad, a toda la vecindad, quiero obsequiarle una flor, que me servirá de honor, ante el público indulgente, la felicidad en el cielo, predice a todos clemente. Música Música En esta dichosa casa, reina el gusto y la alegría, y brindemos por los novios, dentro de muy buena armonía, me despido del fangango, con gusto y con gran placer, y aquí termina señores, este humilde para bien. Música Música Música